¿Qué es el Congreso de la Ciudad de México? ¿Qué es el Congreso de la Ciudad de México? En la que escucharán los planteamientos de los desarrolladores sobre el tema inmobiliario. ¿Qué es el Congreso de la Ciudad de México? ¿Qué es el Congreso de la Ciudad de México? El Congreso de México con mucha razón dice que las medidas de mitigación no se quedan en el lugar, y ese es uno de los temas que tenemos que ver, si sería mejor que el recurso de las medidas de mitigación les llegara a las alcaldías si ellos lo ejercieran, comentó. ¿Qué es el Congreso de la Ciudad de México? ¿Qué es el Congreso de la Ciudad de México? ¿Qué es el Congreso de la Ciudad de México? ¿Qué es el Congreso de la Ciudad de México? ¿Qué es el Congreso de la Ciudad de México? ¿Qué es el Congreso de la Ciudad de México?